Hola a todos, espero que estén muy bien. Saludo por Facebook y saludo por Instagram. Estoy aquí para hablar de los aspectos del fin de semana, del 4 al 7 de octubre. Bueno, desde septiembre les estaba preparando para el gran evento del fin de semana, que es la retrogradación de Venus. Sobre todo en la última semana, en mi página miastral.com, he ido dejando clase tras clase tras clase, horóscopos, preguntas, preguntas, diferentes maneras, no solamente por la astrología, sino, miren, hay Kabbalah, hay coaching, para que ustedes entiendan de qué se va a tratar esto. Porque, ok, yo les voy a redactar la parte astrológica en este momento, se las voy a contar, pero ya va, porque estoy grabando un jueves, jueves 4 de octubre, y hoy jueves, aunque no tenemos aspectos, voy a mencionarle dos cosas sumamente importantes. Lo que más sentimos, mujeres y hombres, en cuanto a movimiento astrológico, es el movimiento de la Luna, obviamente la posición del Sol, y en este caso estamos sintiendo mucho, por ejemplo, que Plutón está recién directo y que Venus está estacionaria. Cuando un planeta para para arrancar directo, así como cuando un planeta para para empezar a retrogradar, se llama estacionario. Cuando uno llega a un lugar, uno estaciona el carro, ¿cierto? Plutón, aunque arrancó directo el domingo, está estacionado en el grado matemático donde despertó. Venus, aunque retrograda mañana viernes en la tarde, está estacionada en el grado matemático donde va a empezar a retrogradar. Entonces tenemos estas dos situaciones de estos dos planetas estacionarios, y planetas estacionarios se sienten con muchísima fuerza. Venus está en Scorpio respondiendo a este Plutón estacionado acá. Entonces lo que más estamos sintiendo en este momento es que la Luna está menguando, la Luna está perdiendo luz. Con el pasar de viernes, sábado, domingo, vamos a alzar la mirada y no va a haber luz lunar, porque la Luna está matemáticamente detrás del Sol. El día de hoy jueves la Luna está en Leo, luego mañana viernes entra en Virgo, donde pasa todo el fin de semana, y fíjense, Virgo está detrás de Libra. Es como si la Luna estuviera escondidita detrás del Sol, y por eso no la vemos, porque ella solamente nos refleja luz de vuelta, tomando luz del Sol. Y entonces la Luna está menguando, estamos en lo que se llama Black Mooning. Para los nuevos en astrología, Black Mooning es cuando alzamos la vista, no hay luz lunar porque estamos a punto de tener luna nueva. Entonces mi primer tip de este video para el fin de semana es que estamos en un fin de semana de Black Mooning, y en Black Mooning es el mejor momento del mes, son dos o tres días al mes, justito antes de la luna nueva, para regenerarnos, recargarnos, y sí, eso va desde lo banal como mascarillas, hidratantes para el cabello, para la piel, dormir mucho, tomar mucha agua, así como que relajarnos, recargar nuestras baterías, para que empecemos el nuevo ciclo lunar, pero con todo, de verdad con todo. Y ya les voy a hablar un poquito de esa luna nueva una vez más, ya que les he hablado toda la semana. Pero bueno, estamos en Black Mooning, y así como la luna está perdiendo luz, nosotros estamos perdiendo claridad. No quiere decir que estoy cegata y que no veo, aunque yo no veo lo que ustedes me están diciendo, pero lo que quiere decir es que no estamos en el mejor momento del mes para tomar decisiones con una claridad indiscutible. No. Estamos muy emocionales. Está más activo lo subjetivo que lo objetivo en nosotros. Entonces es un momento donde vamos a sentir, ¿no? Te respondo la semana que viene, mejor te respondo cualquier cosa después de la luna nueva, porque igual no está cool empezar cosas en Black Mooning. Empezamos cuando pase la luna nueva. Entonces, menos mal que nos cayó en fin de semana para tomarlo con calma, lo que me lleva al otro tema, que típico fin de semana, y les acabo de subir un post en Instagram de ello. La luna está en Leo. La luna en Leo son esos dos días al mes que serían los más óptimos para hacerte cualquier cosa en el cabello, por ejemplo, cortártelo, pintártelo, ese tipo de cosas. Y sé que los chicos aquí están aburridos, pero ya voy a llegar a ustedes tranquilos. Pero la luna está menguando. Si se corta en el cabello hoy no va a crecer rápido, pero crece saludable. Entonces mucha gente quiere, que lo quiero largo, lo quiero crecimiento rápido, pero es como cortar lo mal sano para que pueda nacer lo sano. Bueno, en base a esto y todo lo que está pasando, no es solamente en cuestiones del cabello, es en cuestiones de todo, pero es una pregunta que me hacen mucho. Continuando con el tema del cabello, que es el tip número dos de este video, Venus está a punto de retrogradar. Venus no solamente rige el deseo, Venus rige todo lo que tiene que ver con lo que me hace a mí sentirme deseada. Entonces si para mí es importante el cabello, lo estético, Venus retrogrado es un periodo de 40 días que va del 5 de octubre al 16 de noviembre, donde no se pongan a loquear con un estilo que le quedó bien a esta persona en la revista, pero no es tu cara, donde vas a comprar y vas a pasar 3 mil dólares en la tarjeta para comprarte todos estos vestidos. Voy a probar una crema nueva que acaba de salir al mercado. No, 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 no. No es el periodo para cirugías estéticas, ni para probar cosas raras de esas, ni nada de lo que tiene que ver con lo, sí, con la apariencia. Sé que muchos dicen, no me interesa ese tema, pero Venus rige eso también y debo mencionarlo. Entonces, la mañana de mañana, o si en algún lugar del mundo me están escuchando y todavía es hora de, vayan a hacerse lo que se van a hacer en el cabello, ya mañana en la tarde es como que lo quieras no. Sobre todo porque una de las cosas que caracteriza la retrogradación de Venus son constantes oposiciones a Urano y eso es estado de shock. Tú no quieres hacerte una operación o cortarte el cabello y quedar en estado de shock en la peluquería. Debo decir. Ok, hablando del tema que nos importa muchísimo, mañana viernes Venus empieza a retrogradar. Venus retrograda cada 19 meses y no siempre lo hacen el mismo signo. La última vez que Venus retrogradó fue en marzo y abril 2017. Retrogradó en Aries, signo de Marte. Venus es el deseo, es lo que me hace a mí deseable, es lo que yo valoro, es cómo quiero ser vista como mujer en caso de que sea mujer. Entonces, Venus retrogradando en Aries se trató mucho de, ay, qué me gusta, qué no me gusta, de verdad me siento bien con cómo me veo, me siento asertiva con mi energía masculina, me siento bien con mi energía femenina, porque esa es la energía de Aries. Pero Venus va a retrogradar ahora, del 5 de octubre, el 16 de noviembre, en Escorpio. Y Venus en Escorpio no es acerca de, ¿y quién seré? ¿Y cómo me quiero ver? Venus en Escorpio está dando una caminata por el dark side. Entonces, si Venus en Escorpio es intensidad, es pasión, es deseo algo, y lo deseo demasiado, donde pongo los ojos, pongo la bala, eso es mío, él es mío, solamente mío, como decía Paulina Rubio, aquí raspando la cédula. Venus retrogradando en Escorpio, es el dark side del dark side. Entonces es miedo al abandono, sensación de traiciones, situaciones emocionales en relaciones importantes en mi vida que me marcaron y que tienen que ver con celos, con infidelidad, con trauma. Es como esas emociones de las que nadie quiere hablar, porque usualmente desde chiquitos nos dijeron, no hables de eso, no deberías hablar de eso. Imagínense que Venus, Venus, es esa niña que se viste de blanco y no se ensucia, que siempre quiere quedar bien. La niña que se viste de blanco y no se ensucia, no se sienta en la mesa a hablar de aborto, no se sienta a hablar de la desigualdad de salarios. Pero miren cómo están todos esos temas, por todas partes, porque Júpiter ha pasado un año en Escorpio, y Júpiter es la prensa y Júpiter es hagámoslo, hagámoslo público. Venus va a retrogradar en todos esos temas, así que a nivel colectivo lo vamos a ver muchísimo. La energía femenina molesta de que estos temas no se estén mirando de frente y que no les tomen importancia en nuestra vida personal. Esto se trata de sí. No todas las emociones que sentimos todo el día son cuchis, 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 bum, bum, no. A nosotros nos pasan por la cabeza cosas bien feas, nos pasan por la cabeza, por las sensaciones, por el cuerpo, y eso es humano. Así como ustedes ven en Facebook o en Instagram, las fotos del silver lining, de todo lo que está lindo, cuando posamos, cuando estábamos arregladas, esa no es la totalidad de la vida. ¿Por qué no montan fotos de cuando, no sé, cuando están llorando en el piso, al lado del baño? Selfie, tú peleando con tu marido. No, eso no lo pones, pero eso pasa. Eso es Venus retrogradar en Escorpio. No estoy diciendo que la gente va a postear esas cosas en Instagram. Les doy este ejemplo, porque sé que es algo que pueden entenderme, para que entiendan que el trabajo que hacemos con Venus retro en Escorpio, en este periodo de 40 días, va a ser entender que eso es parte de la vida. Yo no estoy diciendo que vamos a llegar a un punto de tolerar que no hayan leyes que nos reconozcan como mujeres o que el maltrato se debe aceptar. Es decir, esto está pasando, no lo puedo negar, ¿y qué voy a hacer con esto? Y no tiene que ser una situación de extremo, como de abuso psicológico o maltrato. Cuando todos tenemos vacíos, traumas primarios y situaciones que por ahí hemos ido escondiendo, ¿por qué nos parece que no es tan cool? Venus retrogradar en Escorpio es un momento para decir, ok, de verdad, si yo no trabajo esta adicción, si yo no trabajo este desorden alimenticio, si yo no trabajo este miedo, no voy a poder lograr lo que quiero lograr, porque me tiene estancada, me tiene bloqueada. Entonces es un excelente momento para ver en nuestra sombra y empieza mañana. El martes les dejé en la sección Secretos de la Astrología todo lo bello de Venus retro, porque no quiero que piensen que es un ciclo negativo, no es un ciclo negativo, es un ciclo de limpieza. Venus está retrogradando en Escorpio y los dos eventos lunares de octubre, perdón, responden a esta Venus retrograda. La luna nueva en Libra el 8 de octubre y la luna llena en Tauro el 24 de octubre. Eso quiere decir que este ciclo lunar es para darnos una oportunidad de renacer en una relación importante para nosotros, pero tenemos que ver lo que no está tan cool de esa relación. Tenemos que atrevernos a mirar. En el horóscopo del fin de semana que salió hoy jueves en la mañana, les explico que van a trabajar cada uno de ustedes por su signo con Venus retrogradar en Escorpio. También salió el podcast que hice con mi amiga Isabel sobre rupturas, sobre breakups and breakthroughs. Es cómico, es jocoso, si es largo se nos fue la mano, echamos muchos cuentos, se van a morir de la risa, for sure. Pero saqué este tema porque tiene mucho que ver con los cortes dentro de una relación. No solamente cortes de se acabó, no nos vemos más, sino que con lo que va a venir con Venus retrogradar en Escorpio es cómo podemos lograr un corte en una relación que represente el corte del viejo patrón. No el corte de se acabó, sino el corte del viejo patrón para que algo nuevo puedan hacer, como las puntas del pelo. Asimismo, mañana viernes sale ritual para la luna nueva en Libra. También está la clase grabada sobre la luna nueva en Libra porque es el lunes, el lunes es día feriado, así que ese día no les voy a contar nada de la luna nueva. Ya yo los dejé preparados. Mañana viernes también sale Code Girl, códigos de Venus retro. 21 minutos de pura calidad. Y creo que salen más rituales y más, ¡ah! Los mantras, salen los mantras de luna. He hecho tantos artículos de la luna nueva que ya no sé. Mañana salen los mantras para cada signo de la luna nueva en Libra. Ven, los estoy dejando súper, súper preparados porque la luna nueva es el lunes en la noche y yo sé que lo último que se les va a pasar por la cabeza el lunes es pensar en el ritual de luna nueva porque es el lunes. Pero el domingo tenemos, si creen en astrología horaria, una apertura muy, muy buena para hacer el ritual. La semana que viene les cuento de otra apertura que se da en caso de que no les dé tiempo el fin de semana, pero vamos a aprovechar este fin de semana mientras la luna está black mooning para hacer nuestros rituales. Que tengan excelente fin de semana, que estén muy bien, mucho contenido y mucho amor en mi página, que se desconecten, que se reparen y que aprovechen la luna nueva. Bye.